Después de analizar a la comunidad otaku por varios años, al fin se ha podido llegar a un gran acuerdo internacional sobre cómo un sujeto que es adicto al anime evoluciona. Te presento las líneas evolutivas de un otaku. Esta es una persona común y corriente, o puede tener muchos amigos o no tiene absolutamente ningún amigo. Existen dos grandes evoluciones que posee este sujeto normal, veamos la primera y la más popular. De alguna forma, este sujeto normal empieza a ver animes populares, acá es cuando se convierte en el otaku no proclamado. Este tipo suele guardar en secreto que mira anime y generalmente odia o ignora a la cultura otaka. El otaku no proclamado evoluciona cuando sus animes populares empiezan a terminar y este comienza a buscar animes parecidos a sus chonens. Acá es donde se convierte en el otaku normal. Empieza a tener miedo a volverse otaku, pero mientras más pasa el tiempo, más simpatiza con este mundillo. Para que un otaku normal evolucione y salga de sus animes populares o sobrevalorados, tiene que empezar a ver un sinfín de series recomendadas. Acá es cuando este se topa con varios tipos de anime, entre ellos con el moe. Puede ocurrir dos evoluciones importantes, una de ellas es llamada otaku maike, del cual hablaremos más adelante. Y el otro, el pseudo crítico, es el otaku normal que se ha tomado en serio el mundo del anime y ha empezado a ser bastante selecto con lo que observa. Suele imponer sus gustos a los demás, es decir, se cree superior y observa a los otakus normales como inferiores, sin recordar que antes fue uno de ellos. El pseudo crítico, después de pasar horas y horas viendo animes altamente recomendados, se convierte en un crítico otaku. Estos suelen autodenominarse elitistas, observan a los demás como inferiores, les da asco las tendencias populares, otakus normales y en especial a los tipos que miran moe. ¿Existirá alguna evolución superior? Cuando el crítico otaku domina su supremo poder de elitista, adquiere la pseudo divinidad, se convierte en un otaku alfa y empieza a tratar a todos por igual. Siendo un gran líder entre la comunidad otaka, suele recomendar animes o desechar animes, pero sin faltar el respeto a nadie. Estos son venerados y todos desean alcanzar este nivel. Aun así, el otaku alfa siempre suele llevarse mal con los tipos que miran y defienden el moe. En el otro lado de la evolución, tenemos un suceso que no suele ocurrir muy a menudo. De alguna forma, una persona normal empieza a ver moe de golpe. Así es como nace el otaku Moe Shed. Su adicción al moe crece con el tiempo. La siguiente evolución del otaku Moe Shed es el antes mencionado Otaku Mike. Así es, él es la evolución distorsionada del otaku normal y la evolución directa del otaku Moe Shed. Su vida suele cambiar bastante y empieza a tener su primera waifu. Aun así, el otaku Marik nunca descansa ya que empieza a consumir todo el moe que puede. El otaku Marik evoluciona en dos especies algo diferentes. Una de ellas es lo peor y mejor que puede existir en la comunidad. El neko otaku, que suele ser la extrema exageración y distorsión de un fanático del moe, ha perdido todo tipo de vergüenza. No le importa salir con su dakimakura o gritar cosas de Nekita Kawai. Lo principal es que todo lo que hace este sujeto no es de forma irónica. Todo es en serio. La otra evolución del otaku Marik es el elitista del moe. Este tipo ha llevado su obsesión con las monas a niveles cósmicos y filosóficos, ya que empieza a rebuscar cosas sin sentido al moe, intentando que esto parezca culto. A pesar de esto, el elitista del moe suele tener una gran autocrítica, se insulta a sí mismo en twitter y es el némesis directo del pseudo crítico. Ambos suelen tener grandes batallas en internet. El elitista del moe evoluciona al famosísimo Otaku. Este es altamente irónico con los críticos, les da igual los animes populares o de culto. Lo importante es amar a las waifus sobre todas las cosas. Miran irónicamente variedad de animes. Son cultos, pero no lo demuestran. Les hacen memes a los elitistas, pseudo críticos y críticos otakus. Lo máximo en la cadena alimenticia. Extrañamente, cuando alguien le dice otaku a un otaku normal, suele ofenderse. Esto es debido a que su mente aún no está preparada para ser llamado así. Esto son todas las evoluciones de los otakus. Tal vez existan varias ramas que no se mencionaron, pero esto es lo general. Así es como finaliza este formidable video. No olvides nuestro plan magistral para conquistar el mundo de Yautoba. Recuerda suscribirte, que es muy gratis. Visita las redes sociales del Dracer y el Patreon. Ojalá pases un excelente fin de semana al lado de tus amigos imaginarios. Bye. ¡Suscríbete!